Eso es importante, así que la galería de ex senadores de la provincia Duarte, el próximo día 15 a las 5 de la tarde. Gracias a Franklin por la invitación, actual senador de la provincia Duarte. Y bueno, hablando de Franklin Romero, en el día de hoy sale la información a relucir ya la prensa del país, la prensa nacional trae consigo la noticia de la dedicatoria del próximo torneo de baloncesto superior con refuerzos de nuestro querido San Francisco de Macorís. Esta dedicatoria va precisamente, recae en esta oportunidad frente y sobre Franklin Romero. Así es que Otto Conce como presidente de ABAPRODU y los clubes que representamos el evento, a unanimidad pues fue escogida la dedicatoria a Franklin Romero. El caso de Franklin ya lo señalaba Otto Conce, un preocupado por el deporte, ya con las construcciones de canchas cuando fue diputado. Y bueno, pues desde antes vamos a ir más atrás, un deportista. Así es que a Franklin Romero las felicitaciones por recibir la dedicatoria del año 2021 del baloncesto superior con refuerzos de nuestro querido, repito, San Francisco de Macorís, que ha de comenzar el 15 de septiembre del año en curso, si Dios así lo permite. Bueno, pues en el día de hoy hablaremos con Otto Conce más adelante y tendremos un, el contenido que estaremos creando será importante para el seguimiento de baloncesto. En el día de hoy también, antes de pasar oficialmente, con el material de Villarriba, se va a jugar baloncesto hoy en el Techado San Martín de Porres. Se va a jugar baloncesto en la categoría 40 años o más, este evento que organiza Ariel Núñez, el torneo de los veteranos. Entonces son tres juegos o dos juegos, dos, comenzando a las 7 de la noche, los abejones, un juego fuerte, frente al equipo de los fósiles. Y Frenicol A, que es uno de los dos equipos, ¿contra quién? Contra Ciudad Segura. Ciudad Segura es el equipo que gerentea Rafael Díaz, cariñosamente Juan Bosch. Hoy tiene un refuerzo, un dominicano que radica en Nueva York, Rey Lin Almanzar, está aquí, lo acabo de ver yo, comprándose los tenis y el vendaje y todo eso en la tienda de Ariel Núñez, Ariel Ken, en la Bienvenido Fuentes Duarte. Entonces, dos partidos hoy, un evento dedicado a Martín Lajara y entonces estaremos, si Dios lo permite, dándole seguimiento y apoyo a este torneo.